Hola, mi nombre es Carolina Sánchez, soy de Bogotá, Colombia y hoy es mi primer día en la especialización de periodismo digital en la Universidad Abierta Interamericana. Decidí estudiar esta especialización porque considero que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten interactuar en la inmediatez con todo el público a nivel global. Además, considero que esta especialización es el futuro y el presente del periodismo.